Pese a la crecida de los ríos e inundaciones y la alerta naranja emitida por las autoridades de Chiapas en México por las lluvias y la posible formación de tormentas tropicales, los migrantes desafían el mal tiempo y continúan avanzando en su intención de cruzar por la frontera sur del país. El secretario de Protección Civil Municipal, Herbert Antonio Sroeder Bejarano, pidió a los migrantes y a los lugareños no establecerse en los márgenes de los ríos, incluyendo el Suchiate, que separa México de Guatemala. Estamos hablando población en general y a los cuales entran ellos, ¿no? Los migrantes también, por si no saben cuál es la situación que prevalece acá, muchas veces y el riesgo y el peligro que tenemos al margen de los ríos, no debe de existir ninguna vivienda al margen de los ríos. Las autoridades mexicanas intentan dirigir a los migrantes hacia los refugios y advierten de los peligros que pueden afrontar por las precipitaciones, pero varios de ellos han decidido que por el contrario aprovecharán las fuertes lluvias para caminar por Chiapas, eludir a las autoridades mexicanas y llegar a Ciudad de México, donde continuarán a su destino final, Estados Unidos. La situación revela la crisis por el flujo migratorio en México, donde el gobierno interceptó un récord de casi 1,4 millones de migrantes irregulares de enero a mayo, un aumento de cerca del 650% frente al mismo periodo del año pasado.